La rincona me da y échame la rincon Que casada la quiero, que soltera mejor Que soltera mejor, que casada igual La rincona me da y échame la rincon Pero dime, dime, dime Pero dime, dime, dime Si me quieres de verdad Dímelo pronto y aprisa Dímelo no, tardes más Dímelo pronto y aprisa Dímelo no, tardes más La rincona me da y échame la rincon Que casada la quiero, que soltera mejor Que soltera mejor, que casada igual La rincona me da y échame la rincon Por allí viene mi barco Por allí viene mi barco Lo conozco por la verdad Y una rincona me da y échame la rincon Y una rincona me da y échame la rincon Dicen que el sotillo es feo, dicen que el sotillo es feo, porque no tiene balcones, pero tiene una morena que roba los corazones. Pero tiene una morena que roba los corazones. A rincón no me da y échame la rincón, si es cachada la quiero, si es soltera mejor, si es soltera mejor, si es cachada igual, a rincón no me da y échame la rincón. Eres chiquita y bonita, eres chiquita y bonita, eres como yo te quiero, eres la mejor naranja que crió mi naranjero. A rincón no me da y échame la rincón, si es cachada la quiero, si es soltera mejor, si es soltera mejor, si es cachada igual. A rincón no me da y échame la rincón, allá va la despedida, allá va la despedida, del cielo que hay una liebre. Y en mi vida he visto yo, 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 en mi vida ¡Gracias!